Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un vídeo más sobre Equal 10, este evento mensual que tiene muchísimas cosas tanto para hombres como para mujeres y esta vez decidí mostrarles los 10 ítems que más me gustaron, como un tipo top 10, no significa que sólo me hayan gustado 10 cosas o que una me haya gustado más que otra, pero quise hacerlo así esta vez, la verdad es que todo de este evento me encanta, creo que ya lo saben y ahorita les estaré mostrando estos 10 productos que pueden encontrar en el evento y les estaré poniendo los nombres y también los precios para que sepan y al final les dejaré con un pequeño tour del evento para que también puedan ver qué más hay por si aún no lo han visitado, recuerden que el evento abrió el 10 de febrero y cierra el 5 de marzo, así que tienen muchos días para poder ir a visitarlo. Y el primer producto que les muestro es este outfit o este conjunto que es de la tienda lunar y como pueden ver es un suéter con capucha que en este caso tiene unas orejas de gato, también trae un top abajo, pueden encontrar igual los shorts, la cangurera y los zapatos y calcetas que igual ahorita se los mostraré y vean está súper bonito y lo que me encantó de este conjunto es que en el hood viene con una opción por si le quieres quitar las orejas, pero también si le quieres poner orejas de conejo, orejas de oso y también un cuerno como si fuera de unicornio, ahorita también se los voy a mostrar y bueno la verdad está súper bonito, en este color obviamente me encantó, pero también les mostraré el hood para que vean en qué colores lo pueden encontrar en el stand y aparte que la tela es así como de peluchito, creo que si lo alcanzan a ver está súper súper lindo y aquí les muestro los zapatos y las calcetas, obviamente las calcetas son opcionales, si no se las quieren poner no las ponen y bueno pues son unos tenis muy bonitos, la verdad que a mí me encanta, creo que tengo una colección de tenis y botas que son los zapatos que más me gustan en SL y pues estos también me encantaron. Y aquí les muestro el hood para que puedan ver algunos de los colores en que lo pueden encontrar, en el stand van a encontrarlos en colores individuales, pero también está la opción de comprarlo en fatpack y aquí tiene la opción de cambiarle las orejas a orejas de conejo, aquí les voy a mostrar, miren ahí lo cambié a orejas de conejo, lo voy a poner ahora a orejas de oso, está súper lindo y también para ponerle en lugar de orejas un cuerno de unicornio y claro está la opción también de quitarlo si no les gustan, pero la verdad es que se ve súper tierno con cualquiera de estas orejas, muy muy bonito y ahora les muestro el cabello que llevo puesto que es parte de un gacha de la tienda Dalgona y ahorita les voy a mostrar los otros cabellos que también les pueden tocar, este como ven es un cabello cortito y tenemos también este cabello que este es con una coleta, está este otro que este es así con dos chongos o no sé cómo le conozcan ustedes y por último está este cabello que es el ultra rare y bueno a mí me encantaron todos los cabellos, están muy lindos y el siguiente producto que les quiero mostrar es este otro cabello que este es de la tienda Kuni, vean qué lindo está, me encantó, es así bien largo y como pueden ver pues trae parte al frente y parte del cabello atrás, también viene con un sombrero y con flequillo por si se lo quieres poner, esto viene aparte pero se lo puedes agregar y miren yo aquí ya le agregué el sombrero y el flequillo para que lo puedan ver, cambia totalmente el estilo con el flequillo, la verdad es que igual se ve muy linda y como les dije este viene separado así que si no quieren el flequillo o el sombrero se los pueden quitar y aquí les muestro el hood que trae el cabello para que puedan ver los colores que vienen con él y si compran el hood de estilo se les agregan estos cuatro estilos, ya no sería sólo este que vemos ahorita, pueden poner una parte hacia atrás y sólo una hacia el frente o viceversa o todo el cabello hacia atrás. El siguiente conjunto que me encantó es este de la tienda Nini Planet, como pueden ver es un conjunto de camiseta, shorts, esta capucha que tiene como unas orejas de oso y también las botas con calcetas, está súper bonito también, la verdad que me gustó mucho estos dos conjuntos que sacaron la tienda lunar y esta tienda, están súper bonitos con ese detalle de las orejitas en la capucha. Y aquí les muestro en otro color que es rosa con negro que igual se ve muy bonito y estaba olvidando mencionar que esto es parte de un gacha, los comunes es la ropa y la capucha y el rar son los zapatos con las calcetas, así que en los comunes les pueden tocar la ropa y también la capucha que vienen en diferentes colores. Aquí les muestro la imagen del gacha para que puedan ver los colores en los que están y este es para Legacy y para Maitreya. Y ahora les enseño esta jirafa, vean qué bonita es, está súper curiosa, es de la tienda Semotion Libellum y este ya saben que lo encuentran igual en gacha, que les pueden tocar diferentes colores, está súper bonito, súper tierna. Aquí les muestro algunas de las animaciones para que los puedan ver, miren qué bonita. Y pues es un Animesh companion, así que es un animalito de compañía que va contigo caminando o corriendo dependiendo de cómo vaya tu avatar, vean esta, está súper chistosa y muy muy bonita. Otro de los productos que me encantó y que se me hizo súper tierno es este bolso de conejito, miren está súper bonito, es de la tienda Lirium y si yo digo que todo está súper bonito porque es la verdad y además se me hizo muy muy tierno, viene con diferentes poses, la bolsita está muy lindo y aquí les muestro el hud que trae donde le pueden cambiar de color a todo el cuerpo, al moño, al corazón, a las perlas de donde se agarra, todo y bien todos los colores que vienen. Y esta es otra versión que viene con la cadena más larga, también vienen con la pose de estarlo agarrando y aquí se me traspasa un poco la ropa por el tipo de suéter que llevo puesto, pero también lo pueden editar e ir acomodando dependiendo del tamaño de su ropa o del avatar. Y ahora les muestro este vestido que hace juego con las botas y son de la tienda Cenija, como pueden ver es un vestido que tiene unos lazos en medio o en la parte de la cintura y pues tiene así esta abertura, más bien es como si fuera un top y una falda que se amarran en el medio, la verdad que me encantó mucho ese detalle y es así en manga larga y también las botas que son unas botas largas y que vienen con el detalle también del moño igual muy padres, muy lindas, muy bonitas. Y aquí les muestro el hud con algunos colores en que lo pueden encontrar, ya saben que en el stando se encuentran en colores individuales pero también con la opción de comprarlos en fatpack, tanto el vestido como las botas. Y ahora quiero mostrarles un set de poses que es de la tienda Sweet Art, que como siempre saca unas poses súper bonitas y en esta ocasión sacó este set que vienen con unas mariposas, miren qué lindas son, ahorita les voy a mostrar las demás pero me encantó ese detalle de las mariposas, esta es otra de las poses y las mariposas son editables así que los puedes ir ajustando dependiendo de tu avatar, esta sería otra igual muy linda, aquí tenemos otra, como pueden ver estas poses son estáticas, estas si no son animadas y esta es la número 5, este set de poses viene con 5 y viene con este hud para que le puedas cambiar de color a las mariposas, vienen en 4 grupos y igual puedes hacer diferentes combinaciones. Y el siguiente conjunto es de la tienda BC Lab y es de un gacha, los comunes son los pantalones, el top, el suéter y también un collar y tiene dos rare que ahorita igual les voy a mostrar, estos están para Legacy y para Maitreya. Y uno de los rare es este top o este suéter con el bolso, como pueden ver es de este tipo de ropa que le tienes que esconder las manos y parte de los brazos porque aquí ya viene con una mano y con una pose y también viene con su hud para cambiarle de color al suéter y también al tono de piel de la mano. Y este es el segundo rare que viene en dos versiones, esta es una de las versiones y vean que este es un vestido o un conjunto de blusa y falda y también con un bolso a la cintura, está muy bonito también. Y en la segunda versión lo que cambia es la falda, como pueden ver esta es una a cuadros y yo creo que también se ve muy bonito, la verdad todo este gacha está muy lindo. Y por último tenemos esta cabina de teléfono que es de la tienda Amityé y miren todos los detalles de rosas que tiene, está súper bonito, está hermoso, a mí me encantó y sobre todo que es en color rosa y vean cómo está súper bien hecho, súper bien detallado, las texturas como se ven y está muy muy bonito. Y viene con un hud de poses que ahorita les voy a mostrar y este hud trae 5 poses, esta es la primera, tenemos la número 2, número 3, la número 4 y la número 5 y vienen con su versión mirror. Y estos serían todos los ítems que quería mostrarles, ahorita les dejaré con un pequeño recorrido por el evento y espero que puedan pasar a visitarlo, recuerden que pueden ir con sus amigos, con su pareja, con su familia porque pueden encontrar una gran variedad de productos, así que espero que les hayan gustado los ítems que les mostré y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Gracias.